que onda aventureros bienvenidos a un vídeo más de este su canal notas de un aventurero les saluda steven montes y el día de hoy les traigo un vídeo completamente diferente por motivo de que no vamos a hacer un recorrido a como lo hacemos normalmente por nuestro país sino que les traigo 10 datos importantes que ustedes deben de conocer al momento de visitar nicaragua nicaragua es conocida internacionalmente como la tierra de lagos y volcanes ya que este paraíso centroamericano posee dos grandes lagos de agua dulce y más de 50 estructuras volcánicas entre activas inactivas y extintas por esta razón el relieve de nicaragua atrae a muchos turistas extranjeros y nacionales si buscas un lugar exótico para pasar tus vacaciones en nicaragua el lugar indicado es la isla de ometepe donde podrás encontrar paz y tranquilidad hasta las actividades más extremas como escalar cualquiera de los dos volcanes que posee la isla acá arriba te dejo un enlace con los vídeos que realicé en la isla de ometepe y todos sus atractivos turísticos quien no quisiera bañarse en las aguas calmas y cristalinas de corn island pero para visitar este paraíso caribeño debe saber que sólo existen dos formas para hacerlo la primera es a través de un ferry que sale de la ciudad de bluefields cada miércoles y sábado a las 9 de la mañana y el viaje tiene una duración de seis horas y la segunda es por un avión el cual lo debes abordar en la terminal aérea del aeropuerto internacional de managua el volcán masaya es uno de los siete volcanes activos que posee nicaragua y el único en el país donde puedes observar un lago de magma incandescente llegar al parque nacional volcán masaya es completamente fácil solamente tomarás la carretera a masaya y en el kilómetro 23 encontrarás la entrada principal si de actividad extrema hablamos te recomiendo que hagas south boarding en las cenizas del volcán cerro negro el cual está ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de león el majestuoso volcán se eleva a unos 726 metros sobre el nivel del mar y la aventura tú la puedes hacer con diversas agencias turísticas en todo el país acá también te dejo un par de vídeos mostrándote la experiencia en el cerro negro realizando este deporte extremo te tengo acá el vídeo para invitarte a suscribirte a mi canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que se publique un nuevo vídeo además deja tu like un comentario y comparte con todos tus amigos la gran sultana es una de las ciudades que no debes dejar de visitar ya que sus calles coloniales sus iglesias y sus restaurantes te estarán esperando con los brazos abiertos una de las mejores maneras para recorrer esta hermosa ciudad es en bicicleta si no me crees acá arriba te dejo un enlace con un tour que realicé con andemos nicaragua y aprovechando que estás en la ciudad más linda del país no debes dejar de conocer las isletas de granada que son aproximadamente más de 365 islas creadas por la erupción del volcán mombacho león ciudad noble y universitaria ha estado siempre en mi memoria fija y eficaz desde el olor de las hierbas chafadas en mis paseos de muchacho desde la visión del papayo que embola el aire libre sus huevos de ámbar y de oro desde los pompones de aromo que una vez en el palma de mallorca me trajeron reminiscencias infantiles desde los ecos de las olas que en el maravilloso mediterráneo repetían voces de playón o rumores de poneloia siempre tuve en tierra o en mar la idea de patria y ya fuese en la áspera áfrica o en la divina nápoles o en parís ilustre se levantó siempre en mí un pensamiento o un suspiro hacia la vieja catedral hacia la vieja ciudad o hacia mi amado león este hermoso pensamiento es de nuestro insigne poeta nicaragüense rubén darío sin duda la ciudad de león evoca poesía por eso es una de las ciudades de nicaragua que ustedes deben de conocer acá arriba les comparto un recorrido que realicé por los puntos más emblemáticos de la ciudad universitaria regresamos a las actividades extremas y la siguiente en la lista es el cañón de somoto el cual se encuentra a 223 kilómetros de la ciudad de managua y a 43.6 kilómetros de la ciudad de ocotal en el departamento de madriz aquí realizarás un recorrido sobre las aguas del río coco y admirarás uno de los paisajes más hermosos del norte de nicaragua este tour lo puedes realizar con diversas agencias turísticas del país y acá arriba te dejo un recorrido que realicé sobre las aguas del cañón de somoto si el turismo rural es lo tuyo puedes realizar un recorrido por las comunidades indígenas de la reserva de biosfera bozaguasa la cual posee más de 10 territorios indígenas compuestos por las etnias sumos, rama, mayacnas y misquitos pero ojo, los habitantes de estas comunidades respetan mucho su territorio, cultura y naturaleza así que el tour lo debes realizar con agencias autorizadas para no ser visto como un invasor y llegamos al final de nuestro recorrido y claro, no podría faltar una de las playas más visitadas en Nicaragua por turistas nacionales y extranjeros si, me refiero a San Juan del Sur las aguas color turquesa, la arena blanca, hoteles para todos los presupuestos y los espectaculares acantilados que tiene esta pequeña ciudad turística atrae a miles de visitantes cada año y para llegar a esta pequeña ciudad del departamento de Rivas debes recorrer 129 kilómetros si vienes de Managua y 28.5 kilómetros de la cabecera departamental de Rivas si viajas en vehículo particular llegarás rápido a la bahía de San Juan del Sur pero si viajas en autobús colectivo el recorrido dura aproximadamente 4 horas pero en Managua tienes la opción de abordar un autobús expreso el cual te llevará hasta la bahía de San Juan del Sur en poco más de 2 horas y los horarios de salida son a las 10 de la mañana 1 de la tarde, 4 de la tarde y 5 y 30 de la tarde este expreso lo puedes abordar en la terminal de buses del mercado Roberto Buembes bueno aventureros hasta aquí este video realmente espero que les haya gustado y que hayan conocido un poquito más sobre Nicaragua ya saben que si les gustó este video acá abajito déjenme un comentario y denle like a la publicación de igual forma no olviden suscribirse al canal y de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video así que esto fue todo hasta el próximo video chao aventureros y acá también les comparto otros videos que hemos grabado recorriendo nuestro hermoso país para que ustedes continúen con el viaje por Nicaragua de igual forma en la cajita de descripción le dejo los enlaces de mis redes sociales tanto Facebook e Instagram nos vemos